Una buena noticia, una de las iniciativas más importantes que se culminó este año por parte del Instituto de Desarrollo Rural fue la rehabilitación y mejoramiento de la principal vía en la comunidad de Pacuarito en Pérez Celedón. La inversión del INDER en este proyecto fue 168.8 millones de colones en un tramo de intervención de 2.4 kilómetros. Incluyó el camino en lastre en su gran mayoría, base estabilizada y losa de concreto en las pendientes. Además, pasos de alcantarillas para el manejo de aguas pluviales para el beneficio de 16 familias de la comunidad. Anteriormente, antes de que el camino no se hubiera hecho, como comentábamos los compañeros ahí, en la primera cuesta que se quedaban los carros ahí siempre. Siempre ahí era como una trampa y ahí siempre se quedaban pegados. Y sí, y el resto del camino era duro todo, pero principalmente esa cuesta. Y sí, era un poco difícil, solo carros dobles, solo carros dobles, motos o caminando porque el camino estaba bastante mal. Y ahora? Y ahora no. Y ahora tenemos la loza que está muy bien y el resto del camino está bien. Se sube con automóvil. Y ahí sí, es duro, pero el camino ya se presta para subir con un automóvil sin maltratarlo. Bueno, estamos acá en Pacuarito de Pérez Celedón visitando un proyecto Calindere Invertido junto a la comunidad de 168 millones de colones. Un proyecto que va a facilitar el traslado de la producción, el traslado de la gente, de los niños y sobre todo que la calidad de vida mejore de la comunidad acá en Pacuarito. Decir también que esto es parte de un esfuerzo mayor que hemos hecho desde el INDER. En este momento tenemos invertidos en la región Brunca 2.043 millones de colones, un total de unos 200 proyectos en toda la región y seguimos avanzando. Ciertamente esto muestra el compromiso del INDER de trabajar junto a las comunidades, otras instituciones para lograr el mayor desarrollo en la región Brunca, una región con un enorme potencial y que ocupa todo el apoyo de nuestra parte. De esta forma los productores de esta parte de Pérez Celedón pueden sacar sus productos agropecuarios sin tantos problemas como en el pasado, al tiempo que se mejoran las condiciones de acceso a los servicios más básicos como educación, salud y otros. La mayoría de las familias de este lugar son productoras de granos básicos, hortalizas, actividades pecuarias y frutales que trasladan a diferentes lugares y clientes de la zona, por lo que ahora les será más fácil realizar su trabajo y mejorar su economía. Gracias. 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 Gracias.